Y bueno, ayer en la última sesión plenaria del 2016, no se logró la correlación necesaria para la aprobación del presupuesto 2017. E inmediatamente después de finalizada, estas fueron las declaraciones. Se les desea a todos una feliz Navidad y un pro, pero año nuevo. Los diputados cerraron la última plenaria del año sin aprobar el presupuesto de gastos para el país, que debe entrar en vigencia a partir del 1 de enero. Ni Arena, ni Gana, ni el PCN estuvieron dispuestos a dar sus votos. Creo que voluntad política no ha existido, hay señalamientos de que el presupuesto viene desfinanciado. El problema es que algunos lo han calificado hasta como un presupuesto nefasto. Aquí no es responsabilidad ni ningún partido político, aquí en la Asamblea, incluido en el Ejecutivo, porque tiene que presentarlo. Arena no puede votar por una ley que es inconstitucional. Está cometiendo una omisión de 221 millones que no tiene asignación presupuestaria, ni tampoco fuente de financiamiento. Arena no puede votar por una ley que genere un quebranto en el Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Por su parte, el FMLN responsabilizó a Arena y a Gana de cualquier atraso que se tenga en el país sobre inversión pública, contratos a empleados, con ley de salario y escalafón, ya que estos gastos no se pueden ejecutar al entrar en vigencia el mismo presupuesto del año anterior. Quizás vienen del mismo árbol, ¿verdad? Gana y Arena negaron sus votos y eso es lo que ha impedido tener la mayoría simple que necesite el presupuesto. Hay 20 mil trabajadores de salud que no van a tener escalafón a partir de enero por la no aprobación de este presupuesto. Hace 16 años no se repetía el escenario en que los diputados no aprobaban en tiempo el presupuesto general de la nación. Las fuerzas políticas han mantenido su posición y habrá que esperar en el mes de enero si se llega a un consenso. Erika Calles, TCS Noticias.